Este viernes estudiantes de centros educativos de Pérez Celedón recibieron una capacitación por parte de PRODECOES enfocado a la labor del presidente, tesoreros y secretarios, con el fin de que estudiantes conozcan a fondo el trabajo que se realiza en cada uno de los puestos y puedan ponerlos a prueba en proyectos dentro de sus centros educativos. Los niños, por ejemplo, los secretarios llevan un libro de actas de junta directiva y un libro de actas de asamblea general. Luego, el tesorero lleva un libro de contabilidad donde incluyen ahí las entradas y las salidas, ingresos, egresos, etc. Hacen los recibos. O sea, esos niños quedan preparados con estas capacitaciones para, en un futuro, poder ocupar puestos ya sea en una junta ocasión, patronato, consejo patronal, bueno, en cualquiera de los organismos de la comunidad. Entonces, los presidentes, lógicamente, pues es cómo dirigir una reunión, confeccionar una agenda, etc. Toda esa dinámica que es la que está en ese particular es que estamos orientando la actividad de hoy. Mirjana y Aarón fueron parte de los estudiantes que participaron en esta capacitación y destacaron lo importante del programa y cómo lo van aplicando en sus instituciones. Me gusta mucho porque colaboro con la comunidad en la escuela, hacemos proyectos muy lindos. Este año, por cierto, tenemos un proyecto de hacer un jardín. El año pasado hicimos una gruta y así vamos poco a poco avanzando. Todos los años hacemos proyectos muy grandes, entonces decidimos hacer este año un proyecto pequeño. Han pasado varias cosas ahí, entonces queremos hacer los proyectos para que se pueda avanzar en la escuela y no pase nada más así, para que todos sepan los ahí y todo eso. ¿A vos cuánto te ha servido ser parte de esto? Sí, pues me ha gustado venir aquí, pero bastante, bastante, pero bien, bien. Para Pedro Gamboa, estas actividades cada día refuerzan el compromiso de un programa que ya tiene tres décadas de vigencia y que es único a nivel nacional. Estamos contando con 14, bueno, algunas tuvieron problemas de transporte, algo así, que siempre se da, ¿verdad? Las situaciones, pero entonces por ahí andamos con unos 15 centros educativos del cantón, ¿verdad? Recordemos que este proyecto de formación de líderes infantiles para que a futuro se comporte como líderes comunales solo en Pérez Celedón existe. Esta modalidad solo en Pérez Celedón la iniciamos hace 32 años, ¿verdad? Ahí estamos siempre con mucho cariño dándole al cantón este tipo de aporte, ¿verdad? Una vez más, en Prodecoes destacan el trabajo con los estudiantes y cómo lograron colaborar para que muchos de los niños y niñas que pasaron por este programa en algún instante hoy sean grandes profesionales a nivel nacional. Tenemos una serie de profesionales hoy día que pasaron por Prodecoes y de ellos expresan que una de las experiencias más importantes en la vida de ellos fue vivir la experiencia de Prodecoes. Precisamente el año anterior tuvimos una niña, bueno, hoy es una profesional en medicina, en el San Juan de Dios, era una chiquita, pequeñita, muy menudita, pero muy inteligente de Zapotal de San Pedro, ¿verdad? Yo creo que ustedes estuvieron por ahí, ¿verdad? Entonces, son expresiones del efecto que da este tipo de programa en los niños. Al menos cuatro capacitaciones de este tipo realiza Prodecoes al año.